Nuevamente, bienvenidos a sus tips de hogar. Hoy les voy a enseñar cómo hago yo, 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 un tip buenísimo para elaborar quesito casero con sólo tres ingredientes. ¿Qué les parece si comenzamos rapidísimo y ¡vámonos! Les digo que para este quesito solamente necesitaremos tres ingredientes, que es dos litros de leche entera, eso sí, entera. ¿Por qué? Porque necesitamos la grasa de la leche. De cualquier otra leche no podríamos tenerla más que leche entera o leche de vaca orgánica que hay en el rancho. En mi rancho. Ay, mi rancho. Bueno, entonces también les digo, tenemos que ocupar un poquito de vinagre blanco. Yo tengo vinagre blanco porque siempre lo ocupo para mis tips, pero puede ser vinagre de manzana, vinagre de sidra de manzana y a ustedes, el que tengan el alacena, ese garro. Y un poquito de sal, un poquito de sal de mesa para salar al gusto. Aquí empieza lo bueno. Tenemos que dejar que nuestra leche se caliente. Todavía no hierve, entonces está caliente a punto de ebullición y es el momento en que ocurre la magia. O sea, yo no les dije qué cantidad de vinagre porque aquí solamente va a ser al tanteo. Ahora sí que al tanteo. Vámonos, porque le tenemos que poner el vinagre poco a poquito hasta cortar la leche. De eso se trata, de cortar la leche. ¿Ok? Le vamos a echar un chorrito y vamos a esperar que comience a cortarse la leche. ¡Qué tal! ¡Wow! Ahí está. Se comienza a apartar poco a poco y vamos a esperar otros minutitos más para que haga más y más. Es que de esperarlo también hace que hagan los pedacitos más grandes, miren. Más grandes y más grandes. Pero ya, ya se empezó a cortar. No sé si alcanzan a ver cómo se aparta. Cómo aquí ya está saliendo el suero de la leche. Miren. Ahí está, ahí está. ¿Ya vieron? Bueno, esto quiere decir que va muy bien nuestro queso. Ahora lo que tenemos que hacer es salarlo. Ahí también va a depender, pues yo calculo que una pizquita o un puñito, no sé. Yo también le voy a calcular a mi quesurri. A ver cómo me va. Le voy a mover solo poquito, ¿eh? No le muevan mucho. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué guapetón! ¡Miren cuánto queso! Y con solo dos litros de leche. Ahí va dependiendo. Si quieren un quesito pequeño, un litro. Pero si quieren dos, dos, ya saben, el chorrito de vinagre es lo que va a hacer que poco a poco vaya apartando la leche del suero. Ahora lo que tenemos que hacer después de sacarla del fuego, vaciarla a un colador. ¡Vámonos! Aquí la vamos a poner para que escurra muy bien el suero y comience a formar nuestro quesito. Y bueno, está aquí escurriendo, pero yo con la ayuda de un vasito voy a exprimir para que salga todo el líquido, todo lo que más se pueda de líquido, para pasarlo a lo que finalmente va a ser un moldecín para el queso. Pero yo también le voy a poner además una mantita. Bueno, no tengo la manta, tengo esta servilleta que es muy, muy gruesa. Es muy, muy gruesa. Entonces, esta es como que tipo industrial y eso hace que mi queso siga escurriéndose aquí. Lo voy a dejar que vuelva a escurrir aquí. Y ya una vez que esté bien escurrido, lo vamos a pasar al molde. Miren, ya casi está. ¡Wow! Ya casi está. Y ahora sí, hay que pasar este niño que ya se escurrió en un moldecito cuadradito, redondito, como quieran. La cosa es que quede bien apretadito para que lo podamos llevar al refrigerador. Este ya está frío. Recuerden no meter las cosas calientes al refrigerador. Y nada más. Aquí es el momento de adornarlo. Le pueden poner, no sé, un poquito de chorizo que ya esté cocido. Lo pueden hacer a su manera. Yo no le pongo nada porque recuerden que aquí tengo niños y me ponen cara de fuchi. Si le pongo algún ingrediente extra. Pero yo sé que ustedes con su imaginación harán maravillas de este queso. Cuando está tibio, es el momento de usarlo como requesón. Pero si quieren que esté un poquito más firme, lo van a dejar así bien, bien compactado en el refrigerador. Y vamos a ver en unas horas cómo quedó. Ya tenemos aquí nuestro delicioso quesito. Ya nada más. Ya me lavé las manos, ¿eh? Hay que despegarlo. Y aquí está el queso. ¿Cómo ven? Ya quedó bien re precioso y chulo, hermoso. Hay que probar. Yo sí quiero probar. A ver cómo nos quedó. Aquí está, miren, firme. Bien precioso. Ya nos agarró la noche y no se alcanza a ver bien. Pero miren, está fuerte. No está aguado. Es un quesito fuerte. Ya les dije, ahora sí tienen pretexto para ir con la comadre, la amiga, el novio, apantallar a la suegra. ¿Sabe qué? Le preparé un queso. Aquí le pueden picar epazote. Le pueden picar unos chilitos jalapeños. Unos chipotles. Jamón. Yo ya les di el tip de cómo hacer este delicioso quesito porque está bien rico. Y bueno, es el momento más preciado para mí en el que tengo que dar los saludos para mis suscriptores. Hoy voy a mandar un saludo muy especial para Manuel Jaramillo. Manuel, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda tu familia que se quede en mi canal. Muchas gracias. Ustedes nos ven desde el estado de Morelos. También un muy, muy especial saludo para Janet Mónica Quiroz Robledo. Hola, Janet. Espero que te pases muy bien en este canal. Ángela Giovanna Vázquez, lector. Bienvenida a Tips de Hogar. Hola, hola. Y otro saludo también muy, muy especial para mi suscriptor y muy, muy, muy seguidora, Rarity Méndez. Hola, Rarity Méndez. Hasta el Estado de México. Muchas felicidades por ser uno de mis primeros suscriptores. Muchas gracias a tu familia, a todos. Gracias por seguir este canal. Y ya saben, ¿qué me queda? Decirles que se siguen suscribiendo a los que no lo han hecho. Y también que le den like a mis videos. Eso me ayuda mucho. Nos vemos muy, muy pronto. Ya saben, aquí nos vamos a ver. Adiós.